Ya se juega el mejor tenis en Palermo, escuchen bien, desde 2008 cuando lo ganó David Dalbandián ningún argentino pudo quedarse con el Argentina Open, será en esta edición, en la 2019 Bueno, vamos a escuchar a los grandes protagonistas que animarán al torneo que estuvieron con nuestro compañero Pablo Brunetto Es un poco difícil siempre venir acá, la presión que uno tiene desde los amigos, de la familia, desde todos, porque siempre querés que te vaya bien que la gente que no te ve normalmente o te puede ver por tele, querés demostrarle en persona que lo estás haciendo bien y a veces uno se le complica, o simplemente uno no tiene un buen día y a veces no puede dar el mejor espectáculo pero la verdad que me tengo confianza Es más en mi último año de mi carrera de tenística y decidí jugar seis torneos y la Argentina Open era uno de ellos Sobre todo porque no voy a volver más como tenista profesional Lo encargo como, bueno, como siempre lo encargo en mi carrera de tenística, ¿no? En hacerlo lo mejor posible, en ser lo más profesional posible, en ser muy competitivo e intentar ganar el partido que me toque jugar Siempre tengo buenas sensaciones, en el sentido que tengo muchos amigos creo y espero que la gente me quiera y el entrenador argentino así que tengo muchas cosas para estar bien y para dar lo mejor de mí, obviamente, que es lo más importante Diego es un jugador con mucho talento es un jugador que me recuerda mucho a mí, ¿no? con mucha calidad tenística y que cada año ha ido mejorando en su tenis y espero que lo siga haciendo, ¿no? Lo quiero mucho, él me quiere mucho, he aprendido mucho de él he visto cantidad de videos, le he pedido muchas veces consejos enfrentarlo sería un placer, obviamente que voy a intentar ganarle Me gustaría que cualquier año, si es posible que este año ganara el Argentina Open sería, bueno, una alegría para mí, a no ser que lo gane yo